Buenos días, amigas y amigos. Bueno, hemos pasado la primera noche del bivac, tranquilamente. Aún ya han caído las gotitas y ahora está llovinando un poco, pero muy finito, muy poquito. Ahí está durmiendo Coral y su familia. Y otro que queda de la noche, que hemos recogido mucho, hemos recogido bastante, algo queda. Yo todas mis cosas las he puesto en bolsa, por más que llueva no se moja. Tenemos la basura, por supuesto. Esto es lo que tenemos para el día de hoy. Estoy hablando abajito porque están durmiendo todavía. Y esto es lo que he hecho yo a noche para dormir. Las apuradas. Puesto el tarp. Puesto la camita. Voy a usar la colchoneta esta del Diddy Hammonds. La verdad es que está muy bien. Y me he tapado con esta sabana funda. Sabana saco, funda saco, como quieran llamarla. Más que suficiente. Y esto es lo que hay. Espectacular, como diría yo. Bueno. Hasta aquí. Vamos a ver. Así. Gracias. Bueno, chavales, acá estamos comiendo un bocadito, vamos a hacer un cafecito. Yo soy el hijo de Corana Natural. Se enteraron, ¿no? Es el hijo de Corana Natural. Cuidado, cuidado que está caliente esto. Este está calentito. Ahora no, vamos a hacer un cafecito. Y aquí estamos. Ya ha parado de llover. Nada, molestará por la mañana, a la tarde aclarará bien. Bueno, chicos y chicas, al café se ha hecho. Sin palabras. Bueno, Corana, ¿cómo le estás pasando? Muy bien. Aquí perfecto. Tú verás. Dando envidia. Adorzando. Sobre todo a los que viven en el sur, pobres y pobres. El sur todo seco para allá. A los que somos de secano. Acá hay verde. Verde, hay agua. Eso que no falta nunca. Yo hace media hora que he terminado de desatar los nudos. Y acá tenemos a Corana que parece que va para cinco años. Tanta app de nudos y tantos nudos que tiene por ahí en el móvil y se va a estrangular todavía para desatar eso. Joda. Es para hoy, ¿eh? Está bien que te vaya dentro de dos días, pero es para hoy los nudos. Y yo estoy clavando el palo. Y ya he clavado mi palo. Mirad. ¿Cómo? Mirad. Grabé el palo. Palo, 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 palo. Bueno, ahí hemos montado por si llueve, hemos terminado de montar y está saliendo el sol. Es de puta madre. Aquí está el chiringuito. La mesa. Puesto esto de decatrón. Esta es la de decatrón. ¿Cómo se llama? ¿Quéchua? Quechua, sí. La quechua. Ahí como ven, aquí hay algo de agua. De puta madre. Y yo ahora voy a los perros. Y aquí tenemos todo. Lleve de rato. La verdad que acá abajo de los árboles cae poca agua. Cae muy poco. Ahí tenemos la chica peleándose con un tarp. Yo llego donde llego y mi tarp llega a mi altura. ¿Ves? Yo me hago las cosas a mi tamaño. Mira que esto va a YouTube. ¿Me va? Mira, esa te ocupa. Sí, sí, esto va. Me niego. Me he cortado. Mira. Chupa. ¿Dónde te has cortado? Mira, ahí. Esto es una vida de guerra. El gran corte de Maite se le están saliendo las tripas por el dedo. Chupa.